El telescopio más famoso sobre la Tierra nunca toca el planeta. El telescopio espacial Hubble, que se lanzó en 1990, está en órbita constante a 563 kilómetros sobre nosotros desde hace más de 25 años. Completa una vuelta alrededor de la Tierra cada 96 minutos aproximadamente. La poderosa mirada de Hubble lo ve todo. Gracias a una colaboración entre equipos de científicos e ingenieros de NASA y del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, Ken Sembach, uno de los primeros científicos del proyecto Hubble, es actualmente el director del instituto. Con Hubble, uno puede ver hacia atrás casi hasta el principio de los tiempos como los conocemos. Uno puede ver hacia atrás 13,400 millones de años atrás. Hubble está sobre la atmósfera, así que puede ver luz que uno no puede ver sobre la superficie de la Tierra, incluso desde las montañas. En el punto donde otros telescopios que están en Tierra y más pequeños se quedan sin potencia y sin resolución, Hubble apenas comienza. Hubble, nombrado en honor a Edwin Hubble, el astrónomo estadounidense pionero del siglo XX, es el primer telescopio óptico con base en el espacio. Hubble tiene casi el mismo tamaño que un autobús escolar. Pesa cerca de 10,900 kilos. La construcción del ojo en el cielo de unas 12 toneladas de peso fue una hazaña científica sin precedentes. El telescopio espacial Hubble tiene un espejo de 2.4 metros de ancho, entonces ese es el tamaño del diámetro de su espejo, así que es mucho más grande que cualquier telescopio que uno usara desde el jardín. Pero lo más impresionante de todo es que lo pusimos en el espacio y, para poder hacerlo, tiene que usar muy poca cantidad de potencia. Y solo usa la misma cantidad de potencia que una secadora de pelo. Hubble envía datos de imágenes en blanco y negro. Después, expertos en imágenes como Sault LeVay, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, le da colores a estas imágenes de acuerdo a los elementos químicos que los instrumentos de Hubble detectaron. El azul muestra oxígeno. El rojo muestra azufre. Y el verde muestra hidrógeno. Se agrega movimiento en base a datos adicionales. La misión del Hubble no termina con las fotos bonitas. Esta información llega a un archivo y en él está toda la información que obtuvo el telescopio espacial Hubble. Y se actualiza cada cierto número de horas a medida que recibe información nueva. Cualquier persona en el mundo puede escribir una propuesta para el uso del Hubble. Y como resultado, se publican más de 800 documentos científicos cada año basados en observaciones del Hubble. No mucho tiempo después de su lanzamiento, los científicos recurrieron a Hubble para que diera evidencia científica de que las fuerzas violentas que crean estrellas lejanas en el espacio también le dan forma a nuestro propio sistema solar. En el verano de 1992, el cometa Shoemaker-Levy 9 o SL9 pasó demasiado cerca de Júpiter. El cometa de kilómetro y medio de largo queda atrapado por la gravedad del planeta. Ahora, SL9 se hace pedazos. Los fragmentos se extienden en una sola línea larga y se ven en una imagen del Hubble a la que se le llamó collar de perlas. Los datos sugerían que estas perlas pronto colisionarían con Júpiter. Entonces, la astrónoma planetaria Heidi Hamel envió una propuesta a NASA. Sabíamos desde hacía muchas décadas que las colisiones son una parte increíblemente importante de la evolución del sistema solar. Uno mira la luna y se ven cráteres. Entonces, uno sabe que las colisiones son importantes. Incluso en la Tierra, desde hace décadas, sabemos que las colisiones juegan un papel importante. Pero nunca tuvimos la oportunidad de ver una colisión. En julio de 1994, el equipo se reunió en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore para observar cuando el cometa hace contacto con el planeta. No sabíamos qué iba a ocurrir cuando Shoemaker-Levy 9 impactara con Júpiter y era bastante probable que no ocurriera absolutamente nada. Llegó la primera imagen del Shoemaker-Levy 9. No mostraba señales de impacto. Pero después, llegaron más imágenes. ¡Miren! ¡Miren! ¡Es sorprendente! ¡Miren! ¡Dios mío! ¡Es increíble! ¡Miren eso! ¡Vaya! ¡Increíble! El planeta rotó lo suficiente y el lugar de impacto quedó visible en el disco. Y era enorme. El equipo vio cuando el cometa impactó con el planeta en tiempo real. Es historia cósmica en acción. La prensa aguardaba en un auditorio del lugar. Y al mismo tiempo, en la pantalla de la conferencia de prensa, Gene Shoemaker decía... Si logramos ver algo de estas cosas... Y nosotros decíamos... ¡Woo! ¡Woo! ¡Miren esto! ¡Impresionante! Y dijimos... Tenemos que mostrarlo. No podemos dejar que se siente con ellos y decir que no sabemos. ¡Sabemos! Creo que podríamos tener información actualizada de Heidi Hammel. Yo tengo... Tengo una impresión láser en crudo. Esto es lo más crudo que puede haber. Y podemos ver el propio lugar de impacto. Durante una semana completa, Hubble captó imágenes de Shoemaker Levy 9 mientras golpeaba a Júpiter sin piedad. Calculamos las alturas de estas columnas de humo explosivas que salían de Júpiter de hasta 3.000 kilómetros por sobre la atmósfera del planeta. Es enorme. Es un tamaño planetario. Pero lo que quedó fueron nubes que se alteraron por miles y miles de kilómetros. Sumamente alteradas con temperaturas de decenas de miles de grados. Las fotos del Hubble del impacto del cometa probaron que la violencia que formó nuestro planeta hace miles de millones de años continúa hasta esta fecha. Hubble dio una mejora sin precedentes sobre cualquier foto que se tomó antes desde la Tierra. Las cámaras y otro equipo a bordo del Hubble no son inmortales. Con el pasar de los años, necesitaron ajustes y actualizaciones para que pudieran seguir enviándonos fotos asombrosas del cosmos. Pero darle mantenimiento a un telescopio que va a alta velocidad y que orbita a 563 kilómetros en el espacio tiene sus desafíos. El tipo de cosas que hicimos van dentro de los componentes, los órganos, los instrumentos que están ahí. Sacar instrumentos completos y reemplazarlos con nuevos. O incluso abrir esos instrumentos. Es algo parecido a ser una cirugía en el espacio. Despega el transbordador espacial Atlantis. Cirujanos de transbordador hicieron una visita a domicilio en mayo de 2009. Será la última misión de rescate del Hubble. Se desarrolla un nuevo telescopio con mayor definición. Pero a los 19 años de edad, Hubble no estaba ni cerca de retirarse. En 2009, solo necesitaba de un poco de atención. Uno de los astronautas dispuestos a realizar la misión de mejora fue John Grunsfeld. Ir al Hubble es un riesgo calculado. El vuelo espacial es arriesgado bajo todo punto de vista. En el contexto de las cosas, decidí a nombre de mi familia que esto es algo por lo cual valía la pena arriesgar la vida. Cuando los astronautas del transbordador terminaron, el Hubble estaba a salvo y más poderoso que nunca. Recibió su tercera cámara gran angular. Está con mayor resolución. La nueva cámara del Hubble puede ver luz infrarroja, por lo que puede ver mucho más allá en el tiempo y encontrar galaxias que se formaron antes en el universo de lo que el gran angular original mostraba. Solo se observó un puñado de objetos astronómicos con las tres cámaras gran angular del Hubble. Un objeto es la nebulosa de la burbuja. Una enorme estrella efervescente que sopla una burbuja que se expande por muchos años luz de ancho. Cuando una estrella que tiene 45 veces el tamaño del sol saca energía, en verdad hace un gran impacto. Si uno sopla una burbuja, una burbuja normal, lo que la hace verse como una burbuja es el hecho de que se encuentra esa resistencia de aire. El aire la mantiene restringida. La presión mantiene la forma de esa burbuja hasta que se revienta. La nebulosa de la burbuja es parecida a esa situación. Esta estrella emite grandes cantidades de energía y esa energía se da contra, no aire, sino contra gas y polvo que envuelven esta región. Forma esencialmente una explosión pequeña, forma una burbuja en el espacio. Y se puede ver que de este lado encuentra un poco más de resistencia que de este otro. En esta visualización tomamos la imagen verdadera que se tomó con el Hubble y otros telescopios espaciales y la convertimos en un paseo virtual. Aquí arriba hay gas y polvo que oculta y bloquea parte de esa expansión. Y en estas nubes de gas nacen muchas estrellas nuevas y están bajo la influencia de esta burbuja que se expande. Uno de los programas más grandes y ambiciosos del Hubble era el tesoro pancromático Hubble de Andrómeda, o FAT, por sus siglas en inglés. El Hubble pudo ver la galaxia Andrómeda como una colección de millones de estrellas individuales. Y eso es una galaxia, es una colección de estrellas individuales. Y con la resolución del Hubble, podemos ver estrellas individuales en esta otra galaxia que están separadas por la misma distancia que hay entre el Sol y la estrella más cercana al Sol. El proyecto FAT midió la brillantez y los colores de casi 120 millones de estrellas individuales. Podemos dar respuesta a preguntas fundamentales sobre cómo se forman y evolucionan las estrellas para crear galaxias. Eso con esta impresionante imagen del Hubble. Mientras surgen nuevas pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas, el Hubble le ayuda a los científicos a armar el ciclo de vida de las estrellas. En primavera de 1995, Jeff Hester de la Universidad Estatal de Arizona sabía que las estrellas evolucionaban de nubes de gas y polvo. Pero lo que no sabe es cómo es que estas nubes le dan vida a las estrellas. En 1995, astrónomos sospechaban que la nebulosa del águila en la constelación Serpens podría dar indicios de cómo es que las nubes dan vida a las estrellas. Ni los telescopios con base en la Tierra más poderosos pueden obtener una visión clara. Jeff Hester, de la Universidad Estatal de Arizona, apuntó el telescopio espacial Hubble hacia la nebulosa del águila. Cuando descargó sus imágenes del Hubble, Hester casi no podía creer lo que veía. Esta es la primera fotografía del Hubble de la nebulosa del águila a unos 6,500 años luz de distancia. Muestra tres pilares gigantes hechos de gas y polvo. La torre de la izquierda mide unos cuatro años luz de alto. Lo que les da su forma es el hecho de que muy cerca de ahí están unas estrellas enormes, bastante luminosas y muy calientes, que lanzan grandes cantidades de radiación ultravioleta. Y eso le da forma a sus alrededores. Nunca antes se pudo apreciar a estos pilares celestiales en un detalle tan asombroso. Por primera vez, los científicos vieron que cada pilar estaba salpicado con pequeñas masas de gas. ¿Podrían esas masas ser un eslabón perdido en el nacimiento de estrellas? Hester llamó a esas masas glóbulos gaseosos en evaporación, o eggs, por sus siglas en inglés. La imagen revela que formándose dentro de los eggs hay estrellas embrionarias. Lo que vemos aquí es una instantánea de un proceso muy dinámico. Una fotografía de algo que cambia, como parte de ese cambio, emerge la siguiente generación de estrellas. Esta, por ejemplo, ahí se puede ver el pequeño punto rojo, que de hecho es una estrella. Y esa es especialmente buena. En donde se marca la estrella en la punta del egg. En la fotografía, los eggs parecen pequeños, pero nuestro sistema solar completo podría caber tranquilamente dentro de cada uno de ellos. Estas masas calientes de gas son la primera etapa de la formación de una estrella. Y las torres de las que cuelgan se llaman, con toda propiedad, los pilares de la creación. La imagen del Hubble de la nebulosa del águila nos muestra una etapa temprana en la creación de estrellas. Lo que no muestra es la siguiente etapa. ¿Cómo es que las estrellas eclosionan de eggs? Esa respuesta llegó de imágenes que el Hubble captó en 1994, en una nebulosa a unos 1,500 años luz de distancia, en la espada de Orión. Al igual que la nebulosa del águila, Orión, es un lugar donde nacen estrellas. Cuando científicos examinaron detenidamente esta imagen, descubrieron manchas pequeñas y oscuras. Discos aplanados de gas y polvo, creados por eggs recién eclosionados. Estas manchas se llaman discos protoplanetarios. A medida que la estrella tierna crece en el centro, el disco protoplanetario se calienta y se convierte en una fábrica de planetas. Infinidad de pequeñas partículas de polvo que cuelgan suspendidas en el gas. Polvo que es mil veces más pequeño que granos de arena. Se unen en pelusas de polvo cósmico. Durante cientos de miles de años, estas pelusas de polvo se acumulan gradualmente hasta formar pequeños asteroides, lunas y planetas. Al final, el gas desaparece. Cayó sobre la estrella que recién nace o los vientos estelares lo alejó y dejó tras de sí un sistema planetario recién nacido. Realmente es el caso de que si uno pudiera regresar a hace 4,500 millones de años y ver la formación del sol y del sistema solar, ese sería el tipo de entorno en el que nos encontraría. No podemos regresar 4,500 millones de años, pero avanzamos dos décadas desde la investigación innovadora inicial de Hester y el Hubble nos provee de información nueva. Entonces, en 2014, volvimos a visitar los pilares de la creación, los que vemos aquí en luz visible, solo con un poco de infrarrojo con la cámara gran angular 3 del Hubble. En esta foto, vemos a través de la nube, hacia las estrellas que nacen dentro de esos pilares y más allá, las miles de estrellas en el fondo detrás de ellos. El telescopio Hubble observó algo más sobre nubes y el nacimiento de estrellas. Jets astrofísicos. Con el uso de un poco de imaginación, parecen sables de la guerra de las galaxias, pero lo que en realidad son es el resultado de una estrella al inicio del nacimiento, cuando comienza a formarse e intenta no estallar. Gira tan rápido que muda material, pierde cosas, pero solo en estas columnas apretadas de gas que se mueven increíblemente rápido. Parecido al agua que sale de una manguera, pero drena de una estrella. Uno básicamente ve la historia de las expulsiones desde la estrella sobre los últimos, digamos, mil años. El jet es una fotografía del tiempo, de un proceso de nacimiento que podría llevar a más sistemas solares como el nuestro. Pero en donde hay nacimiento, hay muerte. En 2004, el Hubble captó una imagen que nos dio un vistazo de nuestro futuro deceso. La nebulosa de la hélice. Mientras estas capas exteriores de una estrella se expanden, dejan tras ella una pelota caliente de oxígeno y carbono solidificada, a la que los astrónomos llaman enana blanca. Algún día, esto mismo le sucederá a nuestro Sol. El Sol se quedará sin combustible y eso hará que se expanda y se convierta en una estrella roja gigante. Esas son malas noticias. Las temperaturas en nuestro planeta se elevarán más de mil grados. Toda la vida sobre la Tierra morirá. Un muro de gas caliente pasará sobre la Tierra, atravesará nuestro sistema solar y llegará al espacio. Incinerará todo planeta y luna que esté a su paso. Lo único que quedará de nuestro Sol será una salpicadura de color visible desde miles de años luz de distancia. Como esto. La raza humana tiene su advertencia. Cinco mil millones de años para salir de aquí. Pero la muerte de nuestro propio Sol palidece al compararse con una caída mucho más poderosa de la cual pudimos dar un vistazo gracias al Hubble. Algunas estrellas sobrepasan más de 100 veces el tamaño de nuestro Sol. Entre más grande la estrella, más corta su vida y más violenta su muerte. Estas estrellas explotan en una bola de fuego gigante llamada supernova. No todo tipo de estrella puede explotar y convertirse en supernova. El Sol no lo puede hacer, por ejemplo. No tiene la chispa, no tiene la masa que necesitas para poder obtener lo que sucede en el núcleo para hacer que una estrella explote. Hay un puñado de estrellas en la galaxia que definitivamente son capaces de hacerlo. Cada estrella está cuidadosamente equilibrada entre la atracción interior de su gravedad y la presión exterior del calor que se genera por la fusión nuclear. Cuando se queda sin combustible, ya no queda la presión que se necesita para mantener el equilibrio. Ahora, la gravedad reina sola. La estrella colapsa y explota. La furia completa de una supernova destruye a la estrella y todo a su alrededor. Una de esas estrellas gigantes ya explotó en nuestra propia galaxia, la nebulosa del cangrejo. El telescopio Hubble grabó las repercusiones. La nebulosa del cangrejo son las ruinas en expansión de una supernova que ocurrió en el año 1054. Astrónomos chinos registraron la explosión de la supernova, así que sabemos exactamente cuándo fue la explosión. Los restos en expansión de esta supernova de mil años de edad todavía se mueven en el espacio a más de 4.8 millones de kilómetros por hora. Pero la imagen del Hubble es más que una simple instantánea de historia antigua. Para los científicos, los filamentos interconectados que parecen una red ofrecen una pista a la naturaleza de la vida misma. Los elementos básicos que son necesarios para crear vida están formados en el corazón de una estrella. Cuando las estrellas explotan, estos elementos fundamentales se dispersan a través del universo, bombardeando nebulosas que dan a luz nuevos planetas y a vida nueva. La hemoglobina de la sangre cuando uno sangra es roja. Ese color rojo se debe al oxígeno y resulta del hierro que está en la sangre y que se formó en una supernova. El oro en tu anillo de bodas se creó en una supernova. El calcio en los huesos se creó en una supernova. Entonces aprendemos mucho del universo mismo cuando estas estrellas mueren. Pero todavía quedan algunos misterios. Hoy en día, uno de los mayores misterios que se relaciona a la nebulosa del cangrejo es en dónde está todo el material. Sabemos que la estrella que explotó para formar la nebulosa del cangrejo tenía unas 10 veces la masa del sol. Solo podemos medir la mitad de la masa que estalló y formó la nebulosa del cangrejo. Los científicos creen que la estrella perdió masa antes de explotar y convertirse en supernova. Gas que ya no podemos detectar. El Hubble le da a los científicos la experiencia de aprendizaje máxima al dar seguimiento a una estrella en particular. Eta Carinae en la nebulosa de Laquilla. Esta es una estrella que es un misterio. Parece tener cerca de 100 veces la masa del sol y ese es su límite superior. Entre más gigantesca es una estrella, más caliente es y la superficie de la estrella es tan caliente que ni siquiera puede retener su propio gas. Despide constantemente un chorro de gas. Durante más de una década, el Hubble creó una serie de fotos de Eta Carinae. Las fotos muestran dos lóbulos enormes de gas supercaliente que salen desde la superficie. Aunque Eta Carinae es una estrella joven, su masa enorme la hace inestable. Esta estrella no sobrevivirá mucho tiempo. Esta es una de las pocas estrellas que podemos señalar y decir si esa explotará. Cuando la estrella Eta Carinae explote, se convertirá en una de las supernovas más devastadoras registradas jamás. Cuando nos llegue la luz de la explosión, será una imagen extraordinaria. Será casi tan brillante como la luna llena. Toda esa luz concentrada en un punto de luz en nuestro cielo proyectará sombras en la noche. Los fuegos artificiales comenzarán cuando la estrella se quede sin combustible. La estrella gigantesca se destruirá en unos pocos segundos. El núcleo de la estrella en explosión soportará todo el embate de la catástrofe. Cuando eso suceda, dejará tras de sí el fenómeno del espacio exterior que captura la atención de los astrónomos desde hace mucho tiempo. Un agujero negro Antes del Hubble, no había prueba concluyente de que existieran los agujeros negros. El concepto moderno de agujero negro viene de la teoría general de la relatividad de Einstein. Si uno toma la materia y la hace lo suficientemente grande o densa, la gravedad sería tan potente que uno crearía una región de espacio de donde no puede salir luz. verdaderamente hace un agujero en el espacio. Puedes entrar en él pero no salir de él. Es como una trampa cósmica para langostas. De acuerdo a Einstein, un agujero negro comienza con una estrella muy grande. Tiene que ser al menos cuatro veces más grande que nuestro sol. Un agujero negro es algo sencillo. Es un pedazo de materia que de alguna manera se hizo tan pequeño que el campo gravitacional a su alrededor es tan fuerte que la luz no puede escapar de él. Y como nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, no recibimos información de ese objeto. Entonces le llamamos agujero negro. Durante el estallido de una supernova, el núcleo interior de una estrella colapsa en un solo punto, más pequeño que la cabeza de un alfiler. Los astrónomos llaman a este punto una singularidad. Una singularidad es un objeto sin largo, ancho o altura. Sin embargo, retiene la mayor parte de la gravedad de la estrella original. Uno de los principales objetivos del Hubble era probar de una vez por todas si existían o no los agujeros negros. Pero, ¿cómo buscan los astrónomos un punto invisible? Decidieron enfocar el Hubble en los centros de galaxias. Lo que encontraron fueron estrellas que pasaban zumbando a velocidades bastante altas. No es como usualmente se comportan las estrellas. La mayoría se mueven a velocidades relativamente bajas. Pero en el núcleo central de las galaxias, las estrellas son lanzadas por la gravedad de algo enorme, sin embargo, ultracompacto. Solo puede haber una causa para este efecto, el legendario agujero negro. Aquí, un agujero negro se muestra con un desfile de luz. La conexión entre una galaxia y el agujero negro en su centro todavía no se comprende muy bien. Pero los astrónomos reconocen que los agujeros negros juegan un papel en la formación de las galaxias. Hasta donde sabemos, cada galaxia grande tiene un agujero negro en su centro. No sabemos con exactitud cómo es que sucede. Tiene que ver algo con gas que cae dentro a medida que la galaxia evoluciona. Esta es una de las revelaciones que llegaron por medio de un telescopio espacial. Es la verdadera conexión profunda y fundamental entre agujeros negros y galaxias que se hizo al ver a la M87 pero también a docenas de otras galaxias. Antes del Hubble, los agujeros negros eran tan solo un concepto, una parte sin prueba del conocimiento astronómico. Ahora sabemos, los agujeros negros son verdaderos. En el invierno de 1995, se enviaron varios comandos a la computadora a bordo del Hubble que apuntaron el telescopio hacia la constelación Osa Mayor, a lo que parecía ser una parte vacía en el espacio. La mirada poderosa del Hubble se enfocó en esta única región del espacio durante 10 días consecutivos, creando una serie de exposiciones que serían conocidas como el campo profundo del Hubble. El campo profundo del Hubble fue una idea extraordinaria. Tomar un telescopio que está en el espacio y lo apuntas a una parte del espacio y lo dejas estar. Y solo tomas una exposición. Después tomas otra y después otra y otra y después sumas todas y ¿qué ves cuando haces esto? Y ves galaxias. Miles y miles de galaxias. Es un campo lleno y denso que parecería como si una noche en el campo tomaras una foto de luciérnagas y sin embargo este es, bueno, una porción vacía del cielo. Cada mancha de luz en esta fotografía del Hubble es una galaxia que contiene miles de millones de estrellas. Estas galaxias se captaron en varios estadios de evolución. Desde un periodo cercano al nacimiento del cosmos hasta el crecimiento de galaxias espirales como nuestra propia Vía Láctea. Diseminadas por aquí y por allá en el campo profundo del Hubble están los choques violentos del espacio. Galaxias que chocan y se canibalizan entre ellas. Calculamos que en el universo hay cientos de miles de millones de galaxias pero no es sino hasta que uno ve en ese campo profundo del Hubble que uno entiende que uno solo ve un pequeño pedazo del cielo y sin embargo está inundado de galaxias y eso te dice que este universo es un lugar extraordinario y abarrotado y maravilloso. La historia completa de crecimiento y cambio en las galaxias está escrita en esta imagen del campo profundo del Hubble. lo que podría ser el descubrimiento más profundo del Hubble no se puede ver de ninguna manera. Algo con tanto poder que sostiene unido al universo. Astrónomos plantean la hipótesis de que las galaxias están rodeadas de un halo de formas desconocidas de materia. Esta materia actúa como un pegamento que mantiene unido al universo. Lo llamaron materia oscura y aunque no podemos ver la materia oscura un astrónomo descubrió una manera de encontrarla. Tomamos el telescopio espacial Hubble y durante dos años armamos lentamente un mosaico de 600 imágenes. Las unimos un área grande del cielo en el cual podíamos ver cerca de dos millones de galaxias y esto fue la encuesta del cosmos del telescopio espacial Hubble la encuesta más grande que jamás se tomó desde el espacio. La encuesta reveló que las estrellas y las galaxias nacen de material ordinario atrapado por la gravedad dentro de nubes de materia oscura. Este plano tridimensional de nubes de materia oscura dibujada por el Hubble por primera vez en la historia muestra cómo la materia oscura forma la estructura misma de nuestro universo. Poco tiempo después del Big Bang, el andamiaje gravitacional de materia oscura formó la base para el cambio evolutivo a través del cosmos. Debemos toda nuestra existencia al andamiaje que configuró la materia oscura en el universo primigenio. Pero, ¿qué nos puede decir el Hubble sobre cómo cambia el universo? Adam Rees era parte del equipo de astrónomos que buscaba la respuesta a esta pregunta básica. Desde la década de 1920, los astrónomos saben que el universo se expande. asumieron que la gravedad algún día lentificaría la expansión y quizá haga que el universo llegue a dejar de expandirse. sé que el universo se lentifica. La pregunta es ¿qué tanto? La respuesta a esta pregunta definiría el debate sobre la edad y el destino del universo. Encontrar la respuesta se volvió en una competencia. Eran dos equipos que no se agradaban mucho el uno al otro. Trataban de medir la velocidad a la cual el universo se ha expandido en diferentes etapas en el pasado y lo comparaban con la velocidad a la que se expande ahora. El equipo rival de astrónomos se acercaba a una solución. Estaba esta sensación de competencia y urgencia de obtener una respuesta. Uno quería ser muy cuidadoso porque uno sabía que se obtenía la respuesta equivocada y ellos la correcta o viceversa habría manera de comprobarlo. La manera de comprobarlo venía del Hubble. El Hubble encuentra explosiones de supernova en galaxias remotas y los científicos usan la luz de la explosión como una regla para medir la distancia desde la Tierra a la galaxia. Pero los descubrimientos del Hubble no encajan con el modelo aceptado de la expansión del universo. Las galaxias con supernovas no solo se alejaban, se movían a un ritmo acelerado. Los resultados del Hubble convencieron a los astrónomos que deben de pensar de una manera completamente nueva acerca del universo. Algo causa que la expansión del universo se acelere. Una fuerza no visible que se llama energía oscura. Energía oscura es otra manifestación de una fuerza familiar. La gravedad es una fuerza familiar, pero nunca antes la vimos actuar de esta manera. Es como si tuvieras a Jekyll y Hyde y nunca viste al señor Hyde, pero ahora ya vimos al señor Hyde de la gravedad y se llama energía oscura. Pero la parte más oscura de esta fuerza misteriosa es su futuro. Con el tiempo, crecerá en fuerza. Esto significa que un día la energía oscura se volverá más fuerte que la gravedad. incluso más fuerte que las fuerzas que mantienen juntos a los átomos. Al final, todo lo unido se separa en el nivel más subatómico. Parece que nuestro universo vive en tiempo prestado. Un día, el universo terminará en un apocalipsis cósmico al que los científicos llaman el gran desgarramiento. Es lo que obtenemos por atrevernos a ver algo. Estamos fuera de lo normal. No nos esperábamos esto para nada. Es un gran cambio en cómo pensamos acerca del universo. Hubble nos lleva cada vez más profundo dentro del universo, a lugares llamados campo profundo e incluso ultra profundos o campo extremo. En el campo extremo del Hubble podemos ver más de 12 mil millones de años atrás en el tiempo y encontrar algunas de las primeras galaxias que se formaron en el universo. Pero astrónomos como Jennifer Lutz no se detienen ahí. Ella investiga sobre campos fronterizos. Los campos fronterizos es la búsqueda del Hubble para mirar más profundo dentro del universo de lo que jamás antecedió. El concepto es usar un truco de la teoría general de la relatividad de Einstein. Así que vemos a las estructuras más enormes en el universo, grupos de galaxias y son tan enormes que de hecho doblan el espacio y el tiempo. Así que actúan como un verdadero telescopio. Se llama lente gravitacional. La combinación del lente gravitacional y el Hubble permitiría que los astrónomos vieran cosas que eran más borrosas y lejanas de lo que alguna vez vimos antes. y ya vimos muchas y muchas galaxias borrosas en el borde del universo. Pero, ¿qué hay allá afuera, más allá del alcance del Hubble? Por impresionante que sea el Hubble, hay ciertas cosas que no puede explorar. Necesitábamos un telescopio que pudiera ver otras longitudes de onda de luz y que revelara lo que sucede dentro de regiones polvosas y llenas de gas que es donde nacen las estrellas. Ahora, NASA construye un nuevo telescopio, 100 veces más poderoso que el Hubble. El telescopio llevará el nombre de James Webb, el aclamado jefe de NASA en la década de 1960. Está programado a ser lanzado en 2018. Webb puede ver luz más roja y esa es luz que dejaron las galaxias más lejanas en el tiempo de las que podemos ver con el Hubble. Entonces, esperamos poder ver que se enciendan esas primeras estrellas y las primeras galaxias y esa es una de las preguntas para el Webb. ¿Cómo se verán esos objetos? Webb estará optimizado para longitudes de onda infrarrojas y cubrirá longitudes de onda más largas de luz que el Hubble con el uso de un conjunto de espejos poco comunes. El espejo del Hubble mide cerca de 2.44 metros de diámetro y el James Webb medirá 6.4. Pero construir un solo espejo de 6.4 metros es algo muy difícil. Así que decidimos construirlo de una serie de segmentos hexagonales pequeños para formar un espejo más grande. Webb dejará la Tierra plegado para que quepa en el lanzacohetes. Una vez llegue a órbita a 1.6 millones de kilómetros de distancia el telescopio se extenderá. El parasol de 21 metros del tamaño de una cancha de tenis se extiende para protegerlo del calor y luz indeseados de la Tierra, el Sol y la Luna. El telescopio James Webb llevará a la ciencia más allá del alcance del Hubble. Pero el Hubble siempre será el primero. El telescopio espacial Hubble contestó algunas de nuestras mayores curiosidades acerca del universo y tomó cosas que estaban en el reino de la ciencia ficción y las trajo a la realidad. Hoy en día científicos usan ambos telescopios espaciales, el Hubble y el James Webb simultáneamente para estudiar objetos astrofisiológicos en un nivel de detalle que nunca antes tuvimos. Hubble y pronto el Webb toman la mente humana al principio y al fin de los tiempos más allá de nuestra propia capacidad de maravillarnos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!